Hola mis amores, como están? Espero que super bien al igual que yo En el día de hoy les tengo una primera impresión sobre algo keto friendly Esta vez les voy a estar mostrando un producto de la Smart Company ¿Se acuerdan que les hice la primera impresión sobre el pan? Pues aquí les voy a mostrar otra primera impresión Así que si te interesa ver esa primera impresión, sigue viendo el video Acabo de recibir este paquete de la compañía de Smart Company Que ustedes ya me dijeron que están obsesionadas ¿Se acuerdan que hice la primera impresión? Que cuando compré estos panes Pues ahora yo soy parte del programa de afiliados Y estoy super contenta porque me enviaron esta caja Yo no sabía lo que venía, así que estoy feliz Porque miren, vienen los panes que ustedes saben que estoy loca Que by the way me dijeron que si hacen envío en Puerto Rico Si mis amores hacen envío en Puerto Rico Que me preguntaron Una de ustedes no podía hacerlo, pero si mi amores Traten de nuevo porque si se puede Y si, ustedes están obsesionadas con la compañía y porque yo Así que estoy feliz por eso El primer muffin que me enviaron fue el de Chocolate Cheap Y ustedes saben, hello hi El Banana Nut Este es el Apple Cinnamon Dice Keep Frozen, so eso hay que tenerlo en cuenta Igual que los panes Aquí tengo el Smart Bun Sesame Hamburger Bun Que ya ustedes saben que ya lo he probado Me encanta, me fascina Y aquí también tengo The Smart Cake Keto Friendly Zero Carbs Este, cero azúcar y toda la cosa Decidí que hoy voy a hacer la primera impresión Sobre los muffins De Smart Company Porque este, creo que es mucho Más eficiente Y ya que yo hice la primera impresión de los panes Que está en inglés y español Se los dejo en la parte de abajo Voy a estar haciendo las primeras impresiones De cada producto Porque creo que son videos más cortos Más precisos Pendientes a la Primera impresión de Smart Cake Que eso va Este, pero hoy vamos a hablar De los muffins Que by the way Tengo un cupón de descuento para ustedes Les voy a dejar en la parte de abajo Por si acaso se quieren ahorrar dinero Etcétera, ok Estas cajitas están valoradas En $8.95 Tú puedes comprar Los Smart Muffins Solitos O sea Cada sabor solo O puedes comprarlo En paquetes de tres Cada cajita traen Tres muffins Y tú puedes comértelo Obviamente Desayuno Merienda Como tú prefieras Tienen cero net carbs Cero azúcar Cero starch Son altas en fibra Etcétera Voy a empezar con esto Sabor de banana note Ok Así es que se ven Como un Es un tamaño bastante grandecito Ojalá ustedes pudieran Oler este muffin First impression Es bien crumbly Sabe riquísimo mami Eso es lo que me importa Looks really pretty Ok mis amores Me gustó Pero no me encantó Tanto como el de guineo Este de chocolate chip Está bueno Pero mi ganador Todavía sigue siendo El de guineo The Smart Muffin Apple cinnamon Anda por caramba Se ve súper lindo Es como sólido El tamaño Yo no sé si ustedes ven Pero son bastante grandes I'm sweating Este es buenísimo Para las personas Que les encanta la canela So si te gusta la canela Yo creo que con el toque De manzana Sabe como algo Bien único Y bien rico No es el de Banana Ese es el primero Mi votación Segundo Apple cinnamon Y tercero Chocolate chip I really like them Veredicto Primera impresión Estos muffins Si tú estás en un estilo de vida Donde quieres No sé Como que Estar un poquito más saludable O Estás en low carb Que todo No puedes comer azúcar O eres No sé Este De esas personas Gluten free Estos muffins Tienes que probarlo Bueno Deberías de probarlo ¿Quieres probarlo? Si te antoja algo dulcecito Algo chévere Lo recomiendo Realmente Bueno Sabes bueno Lo único que tienen Y lo he notado también Con el pan Es que La textura de los productos De ellos Lo noté con el pan Con el muffin Los muffins Es que Se desmenuza Y se desmorona Las cosas bien rápido Fuera de eso Los sabores son bien buenos Nada mis amores Esa es la primera impresión Les voy a dejar en la parte De abajo los links Y el cupón de descuento Este Y si tienen alguna preguntita Alguna experiencia Me la dejan saber Aquí estoy para ayudarles Besitos mil bendiciones Suscríbanse para ver más Y nos vemos pronto En el próximo video Chao